de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido. ¿Cuál es la expectativa que hay en este coloquio por parte de ustedes, por parte de los empresarios? Siempre es importante venir y escuchar el desafío que nos plantea el coloquio de IDEA de cara al próximo año. Y este año, una vez más, nos plantea un desafío de eliminar barrera, de eliminar grietas, de ponernos a trabajar juntos, y sobre todo de poner en marcha el país en una situación que es compleja, pero que está marcada por la expectativa. Hoy en este año es un año en donde el coloquio de IDEA nos invita a dar esos pasos adelante importantes para el futuro del país. ¿El hecho de que no estén resueltas las elecciones genera incertidumbre en el sector empresario? Bueno, siempre un eventual cambio de presidente genera incertidumbre, y lo que sí hemos visto es que muchas empresas están demorando decisiones esperando que esa definición ocurra. ¿Tiene pronósticos, digamos, económicos para los próximos meses? ¿Cuál es la expectativa de ustedes? ¿Mejorar? Bueno, para nosotros es un poco difícil imaginar el futuro. Nosotros sí estamos viendo meses en los que a pesar del tipo de cambio alto, a pesar de la devaluación, vendemos muy bien nuestra actividad. No se han resentido, seguimos volando con los aviones llenos, y esto tiene que ver con que los argentinos siguen buscando sus vacaciones, volar, desplazarse, visitar amigos, trabajar, comunicarse dentro del país. Eso para nosotros ha sido importante. Macri tenía el objetivo de evitar que Aerolíneas sea una empresa deficitaria. ¿Lo logró en el final del mandato? Bueno, lo importante que se logró en la industria es un crecimiento exponencial. En solamente estos cuatro años que lleva el mandato de Macri, el mercado ha aumentado más de un 60%, muchos más argentinos están volando, y además Aerolíneas ha sido protagonista. En ese 60%, al mismo tiempo que ocurrió ese 60%, Aerolíneas creció un 40%. Fuerte crecimiento para quien era líder, quien mantuvo la posición de liderazgo, y eso gracias a las mejoras internas que se hicieron en la compañía, la más visible seguramente es la puntualidad y ser una empresa predecible. Esto ayudó además que en un entorno competitivo, con tarifas más bajas, más competitivas, el subsidio hoy sea mucho menor que lo que solía ser. Es un tercio de lo que era en los 10 años anteriores. ¿Cuál es el valor de los trabajadores, con los empleados de Aerolíneas Argentinas en cuanto a los salarios? ¿Tienen un acuerdo o puede haber conflicto? Estamos con acuerdos firmados ya con los pilotos, y estamos avanzando en detalles de acuerdo con los demás gremios, pero confío que de aquí a fin de año esto nos ayudará a transitar en paz sin ninguna disrupción del servicio. Gracias por ver el video.